¡Bol! ¡Bol, patrulla! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que bonito! ¡Vamos! 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 ¡Socomas! ¡Simos! ¡Simos! ¡Rinco! ¡Rinco! ¡N! ¡Rinco! ¡Rinco! ¡Simos! ¡Simos! ¡Rinco! 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 ¡Rin ¡Qué bonita! ¡Ale, ale! ¡Jaz, Lulis, Lulis, Lulis! ¡Yu, Cis, 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 Cis. ¡Que viene, viene todo el mundo a pie! ¡Vamos por el centro! ¡Vamos por el lado! ¡A por el lado! ¡Ole! 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 ¡Vamos, más, más! ¡Un duelo! ¡Vamos, más! ¡Aquitinas! 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 ¡Aquitinas!